Y La Caldera, hoy aquí, Zambas y Chacareras, para convocarnos en este escenario, en el escenario del encuentro de colectividades. Queremos decir a los amigos de la televisión pública que nos están viendo en todo el país, ustedes ya saben, tenemos el hashtag Festival País 19. Sería interesante que ya empiecen a enviarnos las imágenes desde donde nos están viendo con la fotografía del televisor, para saber que estamos conectados con nuestra televisión. Qué lindo estar hoy aquí, ya el público va ingresando, tomando posición, bienvenidos. Hoy será Noche de Peñas con el indio Lucio Rojas. Vamos a darle un aplauso al indio desde aquí, decirle que lo esperamos, querido amigo indio Lucio Rojas, para estar en esta noche del encuentro de colectividades, la edición número 32, en esta Altagracia Cultura Viva, que los invita a descubrirla, a recorrerla con sus museos, con sus paisajes, con sus atractivos que tiene todo el año, el Festival Peperina, que tiene Mionca, y tiene tantos eventos que les permiten mostrar a una Altagracia diferente. Gente de Luque, gente de Colasso, gente de Villa María, gente de Córdoba Capital, todos reunidos aquí. Querida Coqui, será el momento de seguir con la danza, que otra vez estará en el escenario. Te extrañaba, Coqui, ¿dónde estabas? Anda Lucio Rojas rondando por ahí. ¿Lo viste a Lucio Rojas? Sí, con esas plumas, que a mí me encantan las plumas que usa esos aros. Es un indio, hay un toro. Me encanta. Sí, sí, las mujeres morimos por el indio. No se notó, Coqui, te digo, para nada. Bueno, querido amigo, yo tengo que presentar un ballet espectacular de nuestro norte argentino, ¿te quedás conmigo? Me quedo con vos. Porque te voy a leer una poesía a ti y a todo el país que está escuchándonos. Danza, música y poesía se dan siempre la mano cuando se trata de describir los rincones de nuestra patria. El norte nos ha llamado, y con nuestra danza y el amor por el susurro de su viento, su relieve variado, su suelo permeable a nuestros sentimientos, a veces cubierto de verde, el mismo verde que hoy extrañamos por los desmontes. Norte castigado por las inundaciones, fortaleza de un pueblo con un gran ícono de la independencia de nuestro suelo, don Martín Miguel de Güemes. Salta la linda le llaman. El ballet Soberanía Nacional de Anisacate, dirigido por su directora, Marcela López. Nos traen un cuadro salteño. Fuertes y aplausos para recibirlos. Gracias.